si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me aburrón y ron y sobre la mania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas hoy en este vídeo voy a hablar sobre muchos temas que seguro te van a interesar y también te voy a ofrecer un bono un bono de 1610 dólares en el final también aquí encuentras un enlace donde tú puedes obtener más bonos puedes obtener acceso a grupos de trading de scald trading de swing trading puedes obtener acceso a cursos gratuitos y más que nada puedes obtener al grupo más grande en telegrama el canal más grande en el equipo de las 30 mil suscriptores a este canal aquí abajo es mi canal solamente yo escribo ahí ninguna otra persona nadie te va a espamear ahí es totalmente gratis aprovecha entra en este canal y en este vídeo hoy te voy a hablar de mercado obviamente en general un pequeño análisis voy a hablarte de un indicador que dice que bitcoin estaba totalmente sobrecalentado y tenía que bajar te voy a hablar sobre mil millonarios que se hicieron varios millonarios de una manera muy muy rara quédate para escuchar esta historia te voy a hablar también de etéreo etéreo tiene actualmente el número más grande de billeteras activas y transacciones que ha tenido jamás y obviamente aquí nuestro bono de 1610 dólares y todo eso te parece interesante entonces quédate ahora hasta el final bitcoin bitcoin con una ligera subida actualmente negociada en 50 mil 247 dólares la dominancia en 51 bueno vamos a ver cómo sigue de eso depende mucho vamos a ver si rico va a recobrar fuerza bitcoin a través de la capitalización del nuevo capital que entra en el mercado o que simplemente la gente pierde interés eso hay que estar pendiente aquí te voy a informar y tiene un dos mil 139 bajada 1.89 por ciento pico de cárcel con su visión obviamente total bajando el bitcoin obviamente arrastrado la mayoría de las monedas binance cohen bajando neo posgado también en 39 30 29 dólares imagínate biche y también kusama en el franco en todo 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 está subiendo mucha gente dijeron todo todo está muerto no lo creo solana también muy bien solana 43 dólares luna luna monero maker si red bitcoin sin embargo creo que estás de acuerdo si yo digo que la mayoría de las monedas hoy en rojo ahora bitcoin ha tenido un nivel muy muerto del rs hay relativo strange index el índice de la fuerza relativa y aquí tú lo estás viendo estuvimos en punto aunque no tan crítico hemos visto puntos más altos sin embargo si no hubiéramos tenido ahorita un retroceso dudo mucho dudo mucho que hubiéramos llegado a los 100 mil dólares si no lo hubiéramos llegado a los 70 80 30 90 y después hubiéramos visto una larga larga periodo un largo periodo una larga corrección entonces yo creo que eso fue necesario y no fue tan malo hoy en la mañana y analizado esto bien si no está suscrito a mi canal suscríbete suscríbete y ya tú puedes ver el vídeo que hice hoy en la mañana ni se analizó exactamente por qué yo estoy tan seguro que todavía no hemos llegado al tope del mercado sino apenas estamos calentando estamos otra vez agarrando fuerza y tú vamos otra vez a subir y aquí obviamente sí corto también confirma lo que yo estoy diciendo entonces tú ves aquí en la mesa el índice de la fuerza relativa con que el capital entre el mercado está ahorita bien por debajo y yo había dicho la última vez que estaba en la mesa en este punto tuvimos un aumento de precio de bitcoin por 5 estuvimos así a 10 subimos a 50 entonces si lo traducimos a la situación de ahora podemos subir de 50 a 250 quiere decir eso que yo digo que eso seguro 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 va a pasar no quiere decir eso que yo te garantizo que eso va a pasar en los próximos días o semanas o veces no quiere decir eso que eso es posible claro que sí bueno aquí hay mil mil millonarios de todos con tú sabes que yo inclusive rechazaba de todos que porque pues una moneda que se hizo para burlarse realmente de que todos los para que hablo de eso y ya pasó sí y aunque ha retrocedido tanto hay todavía mil personas que se hicieron millonario mil millonarios de no con la de todavía aquí están todas las billeteras la cantidad de billeteras en la cantidad de boderas que están las billeteras y aquí ves que hay mil trescientos veintiún personas que tienen más de un millón de dólares en los que en su bientera si tú eres uno de ellos escribimos un comentario y te vas a decir jajaja como va a ser uno de ellos pues muy sencillo hace un año en mi blog en mi blog había un artículo y este artículo hablaba de dos con una proyección cuando costaba cuando costaba 2 con 0.2 centavos es decir por un centavo te daban cinco de ocho por un centavo cinco dos que hoy por cinco dos que eran un dólar cincuenta más o menos entonces créeme que si hubieras tuvo un mirado y hubieras tu apostado a dos que en lo que yo lo hice lo reconozco pero hubieras pudido ser millonario pero nunca estaré aquí vamos y te aporto más valor de información de hecho voy a ver ahorita un grupo que se va escrito avance gemas gemas vamos a buscar muy muy profundo en internet ya tengo una lista que me ayuda y vamos a buscar estas gemas de que tú compras un día y el próximo día se multiplica por 5 por 10 por 100 o por cero a veces también pero eso también voy a ofrecer aquí en la comunidad entonces si tú has ganado dinero con dos por un comentario y felicidades aquí las direcciones de interior nunca han sido tantos activos nunca jamás había tantos bienes de terreno que están en uso que quiere decir eso quiere decir que aumento de interés hay movimiento en el terreno lo que quiere decir interés dinero capitalización precios suben entonces si tú tienes pero yo tengo todavía un poco de terreno yo he metido realmente mucho 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 en los altcoins le ha puesto ahorita en algunos algo es que yo creo que están teniendo una mejor un mejor aumento que éste no lo va a tener además tenemos ahorita el grupo de skype trading y de swing trading y con eso obviamente se dice que es mejor si tú compras y lo mantienes en tu portafolio sin embargo con el grupo de swing trading que tenemos nosotros con el skype trading y todo lo que hacemos todo toda la información que tenemos ahorita de varios analistas pues creo que podemos sacar más dinero pero en estos movimientos diarios si alguien nos dice cuándo entrar cuánto salían que simplemente mantener los fondos en la billetera no pero si uno no tiene tiempo tiene mucho dinero dice no no me interesa hacer trading yo simplemente quiero que mi capital aumenta pues también tener una billetera no jorge sin un riesgo sin embargo para la gente que le gusta la realidad como a mí y que quieren multiplicar su capital más rápido el swing trading y el skype trading y ahorita el grupo de gemas muy pronto aquí abajo en el enlace encuentras lo que hay entonces aprovéchalo aquí by bit by bit aquí abajo de cuentas tuvo un enlace de país y te regístrate en baile por guardar tú tus que tomo ver por guardar tus bitcoins en baile te ofrecen un 15 por ciento anual imagínate imagínate tiene estúpida y te pagan un 15 por ciento sin hacer nada por tenerla ya más aparte o hasta un 15 por ciento dependiendo la cantidad y de boda es bienvenida dependiendo dependiendo del bol del depósito inicial que tú haces en lo más grande que puedes tú recibir son mil seiscientos diez dólares entonces aquí en cuentas en el blog toda la descripción todas las las condiciones que tienes que cumplir para recibir los mil seiscientos diez dólares bueno y aparte obviamente tú con este modo puedes hacer trading puedes hacer trading y si tú luego sigues los señales que nosotros te estamos aportando aquí abajo en el enlace encuentras todos los accesos a los diferentes grupos y ganas dinero con este bono entonces puedes retirarlo puedes agregarlo a tu portafolio a tus holdings a tus depósitos que existe y te pagan sin hacer trading el 15 por ciento hasta 15 por ciento anual en otras caras noticias muchas gracias por ver este vídeo hasta el final mañana voy a hacer unos análisis en vivo mañana me conecto y te puedes tú conectar mañana creo voy a publicarlo en el grupo que va a ser como las ocho nueve diez dependiendo a qué hora llego al hotel porque voy a estar viajando mañana y entonces tú me puedes pedir algunas monedas que tú quieres que yo analice y los analizó aquí en vivo y yo estoy seguro que eso te va a gustar mucho aprovecha aprovecha de todo lo que tenemos de los grupos del canal en telegram recibes mucha más información de todos los bonos de los patrocinadores todo eso encuentras aquí y entonces diría te veo mañana con una vez más te digo buenos días cripto chao